PENTALÓN PENTALÓN SABOR A PIEL INTRUSO EXPLOSIVO QUE SE SIENTE BIEN CÓTAMELO PORQUE HE ESTADO AQUÍ SENTADO ESPERANDO QUE ME HAGAS FELIZ MÍRALO SENTADO AHÍ COMO AURA TÓMALO CUANDO CUANDO NO LLEGUÉ LA HORA DE NO TRATARNOS BIEN TE OLVIDARÁS DE ACTUELÁS POSTURA DE CAPITAL TÓMAMÉM DEDOS CON SABOR A MIEL TEME VERLO SENTIRLO BIEN BÉSALO LLÉNALO DE AMOR QUE PRONTO AL HUECO SE VAN LEJOS SE VAN TÓMAMÉM . . . Cuando nos llegue la hora de no tratarnos bien Te olvidarás de la postura del capitán Tómame 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 Tómame